Tengo una especial admiración por los emprendedores, por los que innovan y arriesgan, porque creen en dos valores que son fundamentales para nosotros. Por un lado, la libertad y por otro lado, su propio esfuerzo. En este Congreso se van a exponer ideas y se van a debatir soluciones, pero también, aunque sea de forma inconsciente, se va a rendir homenaje a todos aquellos que nos muestran que con ese talento, ilusión y esfuerzo es posible sobreponerse a todas las dificultades y crecer. Por eso en Madrid sabemos, tenemos muy claro, que ellos son el auténtico motor de nuestra economía. Hoy necesitamos, más que nunca, a personas que emprendan y que persigan el éxito y la excelencia, porque la experiencia nos demuestra que cuando alguien ha llevado adelante su proyecto empresarial, ha promovido también la prosperidad de toda la sociedad. Toda la acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid está enfocada a crear esa actividad empresarial. Los resultados de esta política se resumen en que hoy Madrid es la principal economía de España y lidera todos los rankings económicos. Una de cada cuatro empresas que se crean en España se creó en Madrid el año pasado y uno de cada cinco euros del PIB español se genera en nuestra región. Madrid tiene, por tanto, un gran futuro. Somos una región en expansión que sigue trabajando para, tal y como expresa la organización de este Congreso, conseguir un Madrid excelente.